¿Qué es la innovación? Bueno, la innovación va, yo creo que en línea un poco con lo que está haciendo el sector agrícola en general. Estamos trabajando en el cultivo, fundamentalmente en optimizar el cultivo, optimizar la lucha y que mantenemos contra las enfermedades y las distintas plagas que nos pueden afectar y que afectan a nuestros rendimientos y a la calidad de nuestro producto en algunos casos. Esa es una línea evidente porque además tenemos unas limitaciones muy fuertes y la utilización de agentes químicos es prácticamente inexistente en nuestro caso. A partir de ahí también trabajando con las estimaciones de producción, con lo que podamos adelantarnos al tiempo para ver cómo esto puede influir en los mercados y cómo podemos planificar esa producción. Y después trabajando también en conocer mejor nuestro producto. El plátano de Canarias es tradicional y no va a cambiar, pero sí vamos a conocer mejor las propiedades y los efectos que esas propiedades pueden tener, por ejemplo, en nuestra salud y ahí es donde también estamos tratando de innovar. Bueno, el sector del plátano de Canarias está fundamentalmente centrado en el mercado español, es donde es nuestro principal mercado y los mercados exteriores, para nosotros eso ya es internacionalizar, en cuanto que estamos a más de 2.000 kilómetros y en cierta forma cubrir todo un mercado nacional desde allí es siempre complicado. Aún así estamos haciendo esfuerzos interesantes, esfuerzos en el centro de Europa, esfuerzos también en el norte de África, en Marruecos, en Argelia, en Alemania, en Suiza, en distintos conceptos o distintos segmentos de mercado, atendiendo distintas necesidades y que están complementando nuestro mercado nacional, que de luego es el objetivo número uno. Bueno, el futuro del sector es siempre de incertidumbre, porque el sector lleva luchando contra los elementos, digamos, y contra esa competencia desleal de importaciones de terceros países durante muchísimos años. Aún así lo ha hecho a base de organización, a base de estructuración y a base de ser competitivo, dando argumentos a los consumidores. Entonces, imagino un sector que seguirá luchando y peleando como hacemos siempre, unido, que esté estructurado, que logramos entre todos, logremos entre todos canalizar mejor los intereses de todos los productores y de los más de 8.000 productores que engloban el sector y a partir de ahí que aquellos que nos auguraban no mucho tiempo en el año 93, cuando se incorpora la banana, pues podamos por lo menos tener otros 25 años por delante y muchos más, claro. Gracias. 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 Gracias.